Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al video de este miércoles. Yo soy Jibro Arts y les quiero hablar acerca de un tema bien chévere, así que atentos. Ustedes pueden ver cuál es mi estado de ánimo, depende de mi cara. Por ejemplo, si yo estoy así, ustedes van a ver que yo estoy muy feliz, ¿verdad? Pero si yo estoy así, verán que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque la sonrisa es un idioma mundial. La sonrisa, a donde quiera que tú vayas, sea aquí en la China o en Japón, siempre vas a demostrar que estás alegre, que estás feliz. Pero, no siempre es fácil sonreír. A veces pasan cosas en nuestra vida que no nos hacen sacar una sonrisa. Es más, nos ponen muy, muy, muy tristes. Un día como hoy, yo quiero que te sientas motivado a sonreír. Aquí, ah, sigue. Eh, sí, tal vez tú me digas, no, Jibro, ¿cómo yo voy a sonreír? Sí, mira, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es verdad, tal vez yo no sepa lo que tú estás pasando. Tal vez estás muy triste, tal vez tu novia te dejó, tal vez tus papás se divorciaron. No sé, tal vez estés pasando algo muy feo, tal vez estás peleando con tus hermanos. No sé, hay tantas cosas por las que podemos dejar de sonreír. Pero, ¿sabes algo? Te sigo diciendo que sigas sonriendo. ¿Por qué? Porque hay que agradecer por esas cosas que Dios nos ha dado. La familia, los amigos, la bendición de estudiar o de trabajar. Hay que ser agradecidos con eso. No podemos decirle a Dios de que Él no ha sido bueno con nosotros. Solo con el tener vida ya podemos decir, oh, gracias Dios, gracias, tú has sido muy bueno conmigo. ¿Me están prestando atención? Yo estoy haciendo unas compras. En la palabra de Dios habla muchas veces acerca de la sonrisa. Hay muchos personajes en la Biblia, por ejemplo, Job, de que estuvo muy triste, pero él decidió cambiar su actitud, su mala actitud, por una sonrisa. A continuación, les quiero dejar una serie de versículos que hablan acerca de la sonrisa y acerca de cómo Dios nos quiere ver alegres, cómo Él cambia nuestro llanto en alegría, nuestro llanto en baile. Y nada, para que los lean así, bien pretty, para que se sientan inspirados en sonreír. ¡Suscríbete al canal! Y por último, les dejé escrito en Facebook de que si ustedes se sentían que estaban así felices, sonriendo, me mandaron una foto así sonriendo, bien chéveres, bien guapos. Y les doy muchas gracias, de verdad, porque sí me las mandaron. Me llegaron, uff, un montón al correo, que la voy a pasar ahorita, por cierto. Pero de verdad, sus sonrisas son hermosísimas. Así que se las dejo aquí, con un fondo musical así bien chévere, bien pretty. Y para que vean que a pesar de las cosas, que todos pasamos cosas malas, aún podemos seguir sonriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y ya para terminar, este ha sido el video de esta semana. Fue un poco diferente, grabado desde mi GoPro y dentro de un supermercado que nadie se dé cuenta. Pero nada, espero que lo disfruten, que les haya gustado la palabra de Dios, los versículos que les puse, ya que eso es lo más importante que les puedo compartir. Así que comparten este video con sus amigos, si saliste en las fotos sonriendo. Si no saliste, bueno, para la próxima, esté atento al Facebook, Jíbaro Vlogs, y ahí podrás participar también y salir en el video. Yo me despido, soy Jíbaro, y estoy aquí el siguiente miércoles con otro video. Y nada, un abrazo, los quiero mucho, bye. Hola, ¿cómo están amigos? En esta semana les quiero hablar acerca de las tentaciones, yo, el que nunca he sido tentado y nunca he caído en ninguna tentación.